Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy, nos adentraremos en la fascinante historia de la contabilidad en el Perú, un país rico en cultura y tradición. Exploraremos los sucesos más importantes, los cambios de normativa y las nuevas tecnologías que han transformado el campo contable a lo largo de los años. Comencemos. 1. La era prehispánica. En la época prehispánica, los antiguos peruanos tenían sistemas de registro contable rudimentarios basados en quipos, una especie de cuerdas anudadas que representaban información numérica y estadística. Estos quipos eran utilizados por los incas para administrar su imperio y llevar un control de los recursos. 2. La colonia y la influencia española. Durante la colonia, la contabilidad en el Perú estuvo influenciada por las prácticas contables de España. Los primeros registros contables formales aparecieron con la llegada de los españoles, quienes introdujeron métodos de contabilidad más avanzados. Se establecieron las primeras oficinas de contabilidad en las instituciones coloniales, donde se llevaba un control de las finanzas y el comercio. 3. Independencia y desarrollo. Tras la independencia del Perú en 1821, el país experimentó un período de desarrollo económico y social. La contabilidad se volvió más relevante y se comenzaron a establecer normativas contables para regular la actividad comercial. En 1863, se promulgó el Código de Comercio, que estableció principios contables básicos y reglas para la presentación de informes financieros. 4. Cambios de normativa y profesionalización. A lo largo del siglo XX, se produjeron cambios significativos en la normativa contable peruana. En 1931, se promulgó la Ley del Registro Mercantil, que estableció la obligación de llevar registros contables y presentar estados financieros. Posteriormente, en 1979, se creó el Colegio de Contadores Públicos del Perú, que contribuyó a la profesionalización de la contabilidad en el país. 5. Nuevas tecnologías y transformación digital. En los últimos años, el avance tecnológico ha revolucionado la contabilidad en el Perú. Se han implementado sistemas contables electrónicos y software de gestión financiera, lo que ha agilizado los procesos contables y facilitado la generación de informes. Además, la facturación electrónica se ha convertido en una práctica obligatoria para las empresas, lo que ha mejorado la transparencia y la eficiencia en el registro de transacciones. Y ahí lo tienen. A lo largo de los siglos, la contabilidad en el Perú ha evolucionado desde sistemas rudimentarios hasta herramientas digitales sofisticadas. La normativa contable ha jugado un papel fundamental en la regulación de la actividad económica y el crecimiento del país, al adoptar nuevas tecnologías. Gracias por tu atención, dale me gusta al video y comenta qué otros temas te gustaría escuchar. Además, en la descripción del video encontrarás un enlace hacia los programas contables brindados por Contaeducate. ¡Nos vemos!